Sí, sí, no, mira, mira, mira dónde está. Israel, por favor. Un uno y un uno. ¿Uno? ¡Ooooh! ¡Está pasando suelo! Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins. Consiga alguna de las skins favoritas y agraréala por la skin de tus sueños. Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¡Marefoyes! Bienvenidos a Monopoly. Volvemos. Tercer vídeo de Monopoly. Os han encantado Isaac un 5. Hola, Israel. Estamos con Gary, figura 3.000, ¿eh? Suscriptores, seguidores. Así que, como hemos dicho en todos los vídeos, ponernos vuestro... O mejor dicho, agregarnos, que nos llamamos así en YouPlay. Hay Poker 988 e Israel GP, que ya está. Un 6, salgo el último. Soy la mierda, tío. ¡Ya es el perrillo! Sí, llevo el perrillo, tío. ¿El del culo? A mí me encanta el perrillo. Vale, el culo. Bueno, Israel, el último vídeo que subimos duró dos horas y pico. No te imaginar la de gente que se lo ha visto entero, tío. O sea, estáis locos, de verdad. Os encanta el Monopoly. Y me encanta que os encante, porque así lo puedo subir más habitualmente. Y a nosotros nos encanta. ¡Ojo, salgo el primero! Sí, y yo el último vídeo, porque soy una mierda de persona. A ver, tú estás teniendo mucha suerte. Saltamos. Me encanta que estamos en Dubái, estamos, ¿no? Venga, era un 4. Va, empezamos fuerte. ¡Uy! Yo estaba viendo... La primera estación. Me encantan a mí las estaciones. Ya sabes que luego podremos hacer tradeos, ¿no? De estaciones. Yo también me gustan mucho las estaciones, sí. Podemos, podemos. Ahora vamos a rezar que la figura y Gary te caigan a ti. O saquen un 4 o un 3. ¿Y tú? Hola, ¿qué tal? Un 6. Bueno. Un 6. Pues figura 3000 va a comprar la primera de las grises. ¿Qué te parece? Qué cerdo. Bueno, no me gusta la mía esa, ¿eh? Fíjate. Ya, pero bueno. Bueno, son casas, obviamente. Si te soy honesto, prefiero sacar un 5 como tú y luego un 10 que comprar la siguiente, ¿sabes? ¿Te imaginas? Buah, de loco. Tío, me va a tocar pagar. Es que soy malísimo. Es que de verdad. Ojo. Un 7. Creo que cae en la caja de comunidad esa. En suerte, sí. Vale. Mejor. Mejor. Ojo. Ahora pone paseo del prado. Ay, Gary, que no sabe saltarlo, ¿verdad, hija de puta? Nos vamos a pegar toda la partida viendo a Gary moverse. Bueno, si no se me cuenta. Cobro 150, bueno. Esto es una putada, en verdad, ¿eh? Porque vale, cobras, pero no compras. Me toca, Israel. Vale. Ojo, ¿eh? ¿Estás preparado? Yo ready, sí. Ahí vamos. Un 6 a pagar, lo dicho. Bueno, estamos... Somos felices, ¿no? Estamos contentos. ¿Confirmamos? Tranquilito. Confirmamos. Ahí está, pagamos 6. ¿Qué son 6 para ti? Pasamos el... Pues mira, lo mismo que para ti. Nunca mejor dicho. ¿Sabes cuál, eh? Que no sé qué es un 10. Un 8. Casi, ¿eh? Las rusas. Estas molan, ¿eh? Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Me encanta. Ya es hora. Es que, de verdad. El precio de la hipoteca me habéis dicho que... O sea, mueva la cama a la izquierda para que no moleste mucho. Pero es que también a la izquierda salen cosas. Un 6. Otro que compra. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La de la luz. Me encanta. La de la luz. Paello, sirra. Estas no nos interesan. Nah, a mí esta no me importa, en verdad. Yo he sacado antes un 6. Tío. Espérate, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas aquella partida que hubo un pavo que no compró ninguno? Sí. Acuérdate, soy ese. Yo soy ese. Voy a quedar segundo sin comprar nada. Un 3. Venga, solo visitas. Bien. Hostia, Gary, cuidado, eh. Que estamos hablando de mí, pero Gary lleva el pleno. Sí, pero este es el típico que no va comprando, pero luego va a tener más suerte. Al fin y al cabo, yo creo que lo importante es al final, ¿no? El comprar las finales. Te va a tocar un 3. Por favor. Un 11. Bien, bien. Una naranja. Desde esa vez de tableta, ¿no? ¡Ay! Bueno, bueno, bueno. Bueno, por lo menos se ha avanzado. Esto es el primero. Sí que es puteado, ¿eh? Lo que pasa es que estoy aquí. Nada, no he comprado nada. Soy un saco de un 10. 10. ¡Ojo! ¡Ojo! Poco se habla de la roja, ¿eh? No. Poco se habla, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué sí? Sí, tío. Pensaba que era la de suerte. ¡Tres tirados! ¡Tres! Oye, corta. Corta un poquito, ¿eh? Hermano. Tete tres. Es que tengo que ganar, tío. Es que hemos jugado mucho. Me he pegado bastantes horas. Un 7. La última naranja. La última naranja. Sí. ¡Guau! La última naranjita, ¿eh? ¡Guau! Está a puntito de llorar, ¿eh? O sea, las lágrimas me están cayendo ya. Y a comprar del tío. Este también ha hecho, ojo, tontería, jiji, jaja, pero figura. Tres tiradas, tres compras. ¡Gari! Top tres. Vamos, saca un 10. ¡Gari! Un 9. ¡Hostia! Un 5. No lo veo. Un 6. Sí, compra la primera de las naranjas. Ya se han vendido dos, ¿eh? El pescado está casi vendido. Interesante. Pues, escúchame, vete poniéndote la potita, ¿eh? Porque... No, no. Ojalá. Ojalá me las pueda poner. Tienes mucho dinero, pero... Vamos, Gary. A ese fin del turno. Me toca. Israel. Por favor. Vamos a la cárcel. Al parking. Por favor. Un 7. Vale. La última de las rojas. No me digas que te pago a ti. Me enfado, ¿eh? Vamos. Bien. Por fin, hombre. Por fin. Tercera tirada. No, pero está bien que lo tengamos tú y yo porque ya sabemos que entre nosotros el negociar lo llevamos bien. Venga, a la cárcel, Israel. Y compra otra. ¡Oye! Ah, la que falta, ¿no? No, la amarilla. Ah, no, en verdad. Si es amarilla. Sí, sí, pero que no te quejes que tienes una rosa, una roja, una amarilla. No, hay que tener propiedades por todos lados, ¿me entiendes? Poco a poco. Vas a poder negociar con todo el mundo. Eres un saco, tío. Tengo que ganar, ¿eh? Por favor, un cinco, tío. Págame. A la... Siete. Un siete. Pues... Pues la estación, ¿no? Creo... Creo que sí. Ah, no. Te paga. Creo que te pagan la amarilla. La estación no me paga. Me paga. Te paga, te paga, te paga. Bien, bien. ¿Cuánto? Dos euros cincuenta y un bocadillo. Coño, estás amarilla. Las amarillitas ya son caras, ¿eh? Me encanta, me encanta. Veintidós. Ojo que te quedan setecientos. Poco se habla. Vías una verde y luego ya... ¿Eh? ¿Ya vas a negociar? ¿En serio? ¿Con Gary? Pero si Gary tiene una... No creo. Llamarme loco. Pero vamos, yo si fuera Gary la rechazaba hasta por mil ahora mismo. Es sucriptor, ¿no? La figura. Sí. Sí, sí. Pero que no sea muy troll, ¿no? Hombre, yo espero que Gary sepa jugar. A ver, nos ha visto, ¿no? Hombre, supongo que sí, claro, pero... ¿Qué haces? Doscientos. Imaginaos que se la senten. Figura. Ay, figura. No, no puedes, ¿eh? ¿Por qué? Si tú y yo no ganamos esto... Ay. Ni de... Pero... ¿Hola? ¿Qué tipo de engaño es esto? A ver. Bueno, espérate que a lo mejor otro... Ah, vale, vale, vale. O sea, figura, me parece muy, muy mala oferta. Horrible, de hecho. Ojalá hubiera echat de voz aquí, ¿eh? Ya ves, ahora mismo se estaría cayendo flameada. Vamos, un siete. Un cuatro. Parqueño gratuito. Pero se ha acabado el cabrón. Cuidado. Cabrón. Por cierto, podríamos haber jugado con seis personas, con más suscriptores, pero es que quizás seis ya es de locos. O sea, mejor, yo creo que lo mejor son cuatro. Sí, a ver, a lo mejor en streaming molaría, pero en un vídeo... Si ya es largo cuatro, imagínate con seis. Un cinco. La estación. Sí, la estación. Bueno, pues actualmente soy el que menos probabilidades tiene. También te digo que estoy en muy buena situación. Como sea que un seis me rindo, ¿eh? Que me voy a la cárcel. Me rindo completamente. Bacarrona, tal. Ay. El corona, ¿cómo lo llevamos? A ver. Un tres. Ya, ya. Compre un poquito. Tres, cinco, siete, cinco. Cinco. Vale, la última de las amarillas, perfecto. Perfecto. Me gusta mucho por cómo lo estamos haciendo. Si te voy a tocar un seis susto, ¿eh? Sí, en la cárcel y hasta luego. Bueno, me voy recuperando. Me encantaría verde, una verde, azul, lo que quiera. O un cuatro. ¡Toma! Bueno, saco doble. Es interesante que tú te vas a la cárcel, ¿eh? Incluso mejor. Ah, no, que voy a la cárcel. Sí, 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 sí. No, fuck. Incluso mejor, digo, no sé por qué. Querrá comprar alguna naranja. Pensaba... Ah, la... Pensaba que... Que caía en la tuya, en la última... Por favor, otro cuatro. Vamos. Vamos, figurita. Vamos, mi niño. Cuatro o siete. Y no compra. Un lance. ¡Oh! ¡Oh! La azul, creo. Sí, sí, sí. La pequeñita. Joder, qué suerte, tío. ¿Por qué me toca a mí irme a largar? Qué mamonazo. Y además, lo bueno de comprar esta es que a la siguiente, si saca un uno y un uno, ya puede edificar. Y estamos pozo, ¿eh? Instantáneo. No, no, no. Claro, como empieza a poner ahí susto. Que no negocie. O sea, a mí, yo os voy a ser honesto. Negociar en la primera ronda me parece lamentable. Porque nadie quiere negociar, ya que no puedes hacer casi cosas, tío. A ver, Gary. Venga, un cinco. Gary, ¿qué vas? Cuando quieras, Gary. Siempre tenemos a alguien lento. Hoy te ha tocado a ti. Un siete. La verde. Sí, sí que la compras. Creo que la ocho era... ¿Cómo ha sonado eso, eh, mi niño? Y es que me acabo de acabar uno. Chavales, acabo de ser papá. Para que no lo sepa, el tema de dormir siendo papá es muy complicado. Tengo siempre sueño. Así que, a pesar de que no se me note, esto ayuda. Va a negociar. Con la figura, supongo, ¿no? Sí. El comercio es el corazón de los negocios. Pero... ¿Contigo? Sí, por lo visto. Me la vas a la arga, ¿eh? No, te va a pedir pasta. A ver, yo para todos los que veáis el vídeo, si me queréis agregar o al irra en YouPlay, Poker988 y RealGFX7, al que queráis, para invitaros, por favor, no negocies en la primera ronda, porque no está nada cerrado. No, a ver, si es que no he matado ni una. Es que te va a dar 225 por la estación. Mira, Gary, de verdad, sé que está jugando este chaval. No sé, no habrás visto, Gary, me da los vídeos, ¿no? Me encantaría hablar con ellos y decirles, chavales, un par de vueltas, se compra más propiedades, se hacen ya ofertas molonas y me toca tirar. Vamos, por favor, a ver, ¿dónde estoy? Un 2, un 5, un 9. Pues apagar. Ah, bueno, pues apagar al azul, creo, ¿eh? Sí, sí. Ah, ¿no? Bueno, es peor, peor, sí, peor. Mucho peor. Yo te quedaste a una, tío. Mi vuelta se va a pagar. Yo voy a pagar, porque voy a pagar. Te va muy bien, porque si sacas un 4, un 6, apagar a Gary, la naranja que tiene. Tío, Gary. Tengo muchísimo dinero, tío. Necesito apagar, porque es que... Es que encima pago 100. Madre mía. Ojo al 1-1. ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Guau! Escúchame esto, ¿eh? Mucho susto. No me lo estoy creyendo, tío. O sea, la profecía se cumple. Y doble. Bueno, claro, sí, obviamente. Eso sí, se queda con 200. ¿Ah? ¿La ha puesto en subasta? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! No es lo que voy a pujar aquí. Eh... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Perdóname. ¿Qué acaba de pasar? No sé. Tú puja, Poker. Suerte. ¿Se ha equivocado? ¿Me ha puesto...? ¿Por qué no la ha comprado? ¡Hala! ¡Guau! Se me acaba de ir completamente. Hostia, ¿qué sí se te ha ido? ¿Qué? ¿Quién se la llevará? No lo sé, pero vamos. O sea, tiene que tener un tope, ¿no? Bueno, tope. Es el máximo de dinero. Bueno, pero ¿qué estamos haciendo con la vida? O sea, podéis parar ya. Tengo más dinero que todos. Bueno, Gary tiene más que tú. 596. Estamos pagando... Corta. Irra, que te la vendo casi en algo y tienes que hipotecar. Tío, ha pasado desesperado, tío. ¿Sabes qué te digo? Me retiro. Me retiro porque me la van a liar. O sea, aquí me la... Vale. Digo, me la voy a llevar sí o sí. Vale. Esta figura... O sea, has hecho la más épica y la mayor cagada en 10 segundos. Sí, no sé. Raro ha sido esto. O sea, tenías la partida. O sea, palmábamos. Palmábamos, Irra. Si la compro, palmábamos. Claro, ahora te la... O sea... Yo voy a intentar negociar. Está claro que él no la quiere. Claro que no. O sea, está claro que él no la quiere porque si no... Ojo, me paga, claro. Dame. Vale. Vamos a ver. Bien. El Gary. Un 10. Eh... Caja de comunidad. La primera de todo el tablero. ¿Cómo por 10? No, no, no. Ah, un 8. Sí. Uf. Bueno, pues yo quiero... Ver el mapa del cablero. Porque también te digo, has pagado mucho. Ahí estás jodido. Sí, pero bueno, pillo esto. Pillo los 200. Hombre, a ver, sí, pero ahora... Te toca pagarme ahora, ¿ves? Sí, pero bueno, te pago una vaina. Vale, has pagado que ir a 25, 25. Vale. Tampoco es mucho. Voy a negociar con este. Me la voy a jugar a hacer la locura, Irra. Añado las dos propiedades. Wow. Joder. Ahí le tiré. 50, sí. A ver, ¿qué opina? Hombre, si es buena persona de la... Ya está. A ver, es buena oferta, ¿no? Sí, es buena oferta, pero claro, sabiendo que puedes edificar... A ver, vamos a poner un tablero. ¿Ya? No va a empezar. En el momento no hay nadie. Pues fin del turno. Eso sí, una cajita de comunidad. A ver, estoy muy puteado porque lo único que tengo son dos. Pero también te digo que lo bueno que tengo es que puedo edificar. Soy el primero. O sea, escúchame, estaba en la nada y ahora mismo me siento decente. Joder, qué buena, Irra. Sí, la verdad que sí. Es la única que faltaba, la última naranja. Vais a poder empezar a negociar. No está mal, ¿eh? Ojo, saques un 3. Tú estás teniendo suerte con los dados. Amarillo, te vas a... De las últimas amarillas. Creo que hasta la puedes comprar. No. O es caja de comunidad. Vale, la del agua. La shit. Pero bueno, la voy a comprar. Y me voy a la cárcel que te he jugado de nuevo. Hostia, no digas que vas a sacar. A ver. Efectivamente. Ah, no. Un 9. Premio. Ah, pues a la primera azulita. ¿De quién es? Del hijo de la gran puta. Vámonos. Y me tienes que pagar, ¿eh? 70, parecido. Pues escúchame. Porque no he construido. Si no, ya... Me encantaría negociar, pero... Puedes. O sea, ya ronda 2. Ya se han vendido otras naranjas. ¿Crees que... A ver. Figuras. Me... ¿Qué más renta? O sea, ¿qué renta más? ¿La roja o la naranja? La naranja. ¿La naranja? Sí, porque la tienes en la recta de la cárcel. Y en la cárcel cae mucha peña, tío. O sea, la naranja y la rosa son los mejores. Claro. Yo a lo mejor le daría mi roja por su naranja. Y pídele pasta. Bueno, depende. Y pedirle pasta, obviamente. Sí. Sí, ¿o no? Yo la veo buena oferta. La roja. A ver. Vale. Por un naranja. Y pídele 20. Y... Voy a pedirle... Bueno. O sea, lo que tú veas. Yo esa oferta la veo bien, pero si tú le quieres pedir más... 25. 25. Hostia, no la has añadido. Oh, pues menos mal. What? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí está. Te quiero hacer el mismo cambio. Él quiere la naranja. ¿Por su naranja? O sea... No, te va a dar la roja. Va a quitar la naranja y te va a dar la roja. El mismo cambio que tú le has pedido, pero al revés. Él quiere la naranja. No, no lo estás entendiendo. Bueno, a ver. Si te da algo. Me da igual, pero... Hombre, te da igual. Escúchame. Yo... 180... No, no. No está mal. Y te falta... Una roja. Te falta la roja, pero no sé si alguien la tiene. No. No, no. Nadie la tiene. Solo tienes tú. Vale. Lo malo que figura puede negociar con Gary. ¿Pero qué le conviene a Gary? Nada de lo que tiene figura. Entonces lo has hecho bien. Un 7. Premio. A mí me gustan mucho las rojas, tío. Suelen caer bastante peñas. Sí, pero la recta de la cárcel es la mejor siempre. La recta de la cárcel ira. Tú piensas cuánta gente cae en la cárcel y tiene que salir de ahí. ¿Esta es tuya? No. Ah, no. Esta es la figura tuya. Bueno, va. No está mal, no está mal. Tiene buena pinta la partida, ¿eh? O sea, se puede alargar, pero en plan guay. No es que tiene solo dos, pero ya las tiene. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Yo estoy bien. Podría estar mejor, ¿eh? También te lo digo. Ojo, ojo, ojo suerte. El paso del prado. Bueno, no me renta ahora mismo. O sea, no tengo casa. Pero vamos, que la voy a plantar ya, ¿eh? Saca tarjeta. Ah, bueno, te lo dije. Mira, ahí está. Cien pavos, creo. Qué putzala. Porque le hubieras puesto, yo qué sé, dos casitas o algo y se la comen. Sí, le hubiera puesto. Y tú. Y tú, que también me has caído, ¿eh? Es verdad, sí, sí. Pero yo te caigo otra. O sea, no las he puesto porque está ahí súper lejos y mira al final. Pero tú las he hecho de rico. Joder. Ponla, ponla ahora, ¿eh? Ponla ahora. Voy a comprar. Bueno, espérate. Es que en paso del prado ya no vais a caer. O sea, ahora mismo ni me renta. Tienes que pagar. Ojo, ¿eh? No sé cuándo. Naranjas están todas compradas. No renta para nada. Yo creo que sea con tres. Sería un siete a pagar. ¿A pagar? Sí. Y creo que es a la figura. Bueno, es poquito. Pago catorce. Y ahora sí que mapa del tablero y voy a poner una en cada lado. Me duele mucho hacerlo. Tan tarde. Hombre, a mí me jodería mucho que me tocara un uno y un uno. Por ejemplo. O sea, lo he puesto por eso. Es que antes ha pasado. Ah, pero no creo que me toque. Venga. ¡Oh! ¡Oh, la premonición! ¡Vamos! No me lo creo. Ha pasado dos veces. Dos veces. ¡Vamos! Hostia, qué buena, ¿eh? Qué buena. Dos segundos después. No, si no, creo que me toque. ¡Wow! La premonición. Pero es que antes ha pasado la misma. Y escúchame. Lo de la figura, yo no lo entiendo. ¿Cómo es que no la he comprado antes? Podría edificar. Las azules es verdad, Ira. Vamos a estar de acuerdo en una cosa. Es muy complicado caer porque te tienes que dar toda la vuelta al tablero. Pero, tío... Ah, que me toque de nuevo. Ah, y apagar. Sí, pero bueno, has cobrado los 200. No está mal. Qué susto. Pues ya me puede tocar a mí la roja, ¿eh? Tú tienes que ir del tirón a la roja, exacto. Que no te la quiten. ¿Cuál es? A ver si la vemos desde aquí. Un 9. Un 9 te la quita. Y no interesa que te la quite este. Interesa que te la quite Gary. Hombre, bueno. Si te la quita este, te va a sacar toda la pasta porque a él no le interesa. ¿Sabes? Ya. Verdes no se ha vendido ninguna. Sí, Gary, Gary tiene una. Ah, vale. Verdes. Amarilla, roja, rosas. Falta una rosa. Faltan dos grises. Faltan cositis. Faltan cosas... Bueno, faltan dos estaciones. A ver, este eres... Ah, no. El Gary, tío, que venía del paseo del Prado. Gary. Un 9. Ah, pues mira. Caja de comunidad, creo. Caja de comunidad. Ojo. Otro paseo del Prado me parto, ¿eh? Ah, no, no, no. Un poquito el paseo del Prado. Y la compra. Bueno, pues porque no la pusiste antes porque te hubieras hecho de oro, ¿eh? No, habéis caído dos. Porque yo caí dos veces y Gary con... Y ahora uno. Con la del paseo del Prado. Habéis caído los dos, sí. Un 2 y un 6. 8. Por ahí no hay nada. Bueno, creo que... Ojo, vaya la amarilla que falta, creo, ¿eh? ¡Ay! Anda así. Vete, vete, corre. Gordo. Me toca. Venga. Dame cositas, mi niña. Saca a doble, sierra. Un 7. Al morado. Tuya. ¿Mía? ¿O es la que falta? No, no, es la tuya. Vale. La que falta es la siguiente, la última. Oye, por favor, no me la quites, figura. Vamos a ver. Es un 3. Ya nada, no te la voy a quitar. 9. Ojo, ¿9? Sí, la que falta. ¿La que falta o es...? Sí, me parece que he visto el 9 allí. Creo que sí. La que falta. Ostras, pues figurita no está ni tan mal, ¿eh? Tiene las amarillas, las naranjas... Lo que figura, claro. Yo tengo la otra amarilla. A ver qué haces. Claro, sí, sí. Para negociar. Ya me puede dar lo que quiera. Pídele bien, ¿eh? O sea, pídele bien porque a ti no te renta. No puedes edificar. ¿Más de 400? No se lo acepto. Fíjate lo que te digo. ¿Qué hace? No la quiero para nada. Bueno, a ver, a mí si me regalas esa más que 400... Te dará... Sí, 200 y... Bueno, no, pues que flojo sube, ¿no? Sí, sí. Para, va parando. Sí, sí, va parando. No sé por qué, pero... No, 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 no. Yo te voy a dar una buena ahora. 101. Y quita. Pero es que hace ofertas un poco... Hace ofertas de las cuales se va a indignar la figura 3000 al final porque no le van a aceptar ninguna. 251 ira por una que cuesta 260. 260, o sea, pierdes pasta. Sí, 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 va. Te tendría que dar, literalmente, la... El comercio es el corazón de los negocios. Tampoco tengo... Venga, Sariva, que te ha dado dos propiedades, eh. Escúchame si la quiere que pague, mi niño. No le has añadido la pasta, Israel. No fucking way. Madre mía de mi vida, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Siempre me pasa lo mismo? Guau. Vaya estampada lo que acaba de pasar. Vaya estampada. Madre mía de mis amigas. Guau. Guau. Siempre se me olvida darle el puto enter de mierda, tío. Qué pozo se viene. O sea, no te lo imagino así. No, no, no. Yo que gané esto, susto. A ver, la oferta que te ha hecho tampoco está del todo mal. Te ha dado dos propiedades. Es que una, te va bien porque era de la compañía de aguas. No está mal. Te ha dado pasta. Pero escúchame. ¿Qué quiere Gary ahora? Hombre, pues Gary supongo que querrá negociar con figura, las naranjas. Pero es que no te las va a dar. Si le queda una solo. Hombre, amigo. Es que Gary tiene mucho dinero. Porque le voy a hacer yo a Gary, tío. No, o sea, a ti te falta la roja. Conmigo. O sea, el intercambio que has hecho de abuelo de aceptarle, horrible. Ya, pero sí, porque es que no le di alento. Error, error. Le va a dar pasta por la azulita. Anda, sube, sube. No, por la azulita no. Será por la... Ah, sí, sí. No, no, por la azulita. Sí, sí. ¿Te la has dado a ti? ¿Cómo? 400. No, no, no. Sí, pues la azul, no sé por qué. Yo se la voy a dar, eh. Te va a pedir la negra y la... No, no. Sí, sí. A ver, es que puta mierda. Sí, me la pides. Eso ya tiene lógica, ¿ves? Sí, tiene lógica, pero Gary lo siento, tío. Es que hasta que no se venda la roja a ti no te interesa hacer tradeo. De hecho, si hubieras sido tú. O sea, le has dado las amarillas a la figura 3000 a cambio de algo que no te beneficia en nada. No, no, no. Sí, ya lo sé. O sea, ojo que otra vez. A ver, Gary. Si hubiera un chat, se dice, nada, hasta que no compréis la roja no puedo negociar. Es que a ti ahora mismo solo te renta la roja. Gary va a pedales, eh. Por lo que estoy viendo. Sí, se lo toma con calma. A ver, ¿cuánto vas a subir ahora? Es que... Da igual lo que me ponga porque es que... Ya me puede... Bueno, a ver, si me das los mil, la me otra se... Pero... Antes te ha dado 400. Sí, pero es que no me interesa. Y ahora también. ¿Qué va a hacer? O sea, ¿va a repetir la misma oferta? No te creo. Gary. Gary, esto... Si se repite la misma... ¿Qué quieres ofrecer? Bueno. No está mal, te lo juro. Gary, si yo tuviera la roja, te lo juro por Dios que te la daba. Te lo juro. Hasta que no tenga la roja, no te la voy a hacer. Quedan muchas estaciones, ¿eh? ¿Quedan dos? Venga, por favor. Dependiendo de lo que a mí me vaya tocando, yo le hago la oferta. Uno, dos, tres, cuatro... Un nueve, tío. Bingo. Creo que era un nueve. Si no he contado mal. Soy un desgracia para esto. Sí, sí, la estación. Vamos. Vamos. Bien. Ojo, que tú no vas a... A mí me interesa esto porque a Gary... La roja, por favor. Me pones imposible negociar contigo, dices, ¿eh? Un ocho, Israel. Un tres. Te vas acercando. No. Poco a poco. Es que necesitas la roja. O sea, tú ahora mismo... Tenías la perfecta para no hacer el tradeo con la figura. Ir manteniendo. ¿Por qué? Porque si la figura compra la roja, estás jodido, tío. Estás jodido. Le vas a tener que pagar una pasta de locos. ¡Ojo! Vamos. Un diez. ¡Oh! ¡Vamos! Bien, bien. Que vaya pagando. Vamos, ¿qué este tiene? Sí, sí. Es importante que no tenga pasta para construir. 150 son... 175. Bien. Bueno, no está mal. Me han salido bien los tradeos, ¿eh? O sea, yo creo que ya he recuperado la pasta. 3,42. Sí, posiblemente. ¿En quién va a negociar? Con Gary. Le va a pedir la naranja. No, no tienes dinero. Las tres amarillas por la naranja y la negra. O la naranja y muchísimo dinero. Hostia, qué cabrón. Qué cabrón. Nos la hace, ¿eh? Este tío sabe jugar. Este tío sabe jugar, Israel. Nos revienta. Nos va a reventar. 800. Claro que obviamente la va a aceptar, ¿eh? Claro que la va a aceptar porque es una oferta. Bueno, a ver cuánto le ofrece de pasta. O sea, le tendría que pedir... ¿Solo? No, no. Le tiene que pedir... 700 u 800, ¿eh? Tal cual. Le está dando 800. Oye, ¿qué pasa? ¿Que le suelta el botón o qué? Sí, por lo visto. 700 u 800 mínimo. Buah, Gary, se está frotando las manos. No, no, Gary... Así te lo esperaba, ¿eh? Pero, ¿por qué no? 400. ¿Cómo? Hola, bienvenido. Gracias por la oferta, de verdad. Me parece espectacular. La mejor oferta que he visto en mi vida. Yo le habría sacado un dineral de la hostia. Bueno, Ira. Resulta que ahora mismo, si no hubieras hecho el tradeo con figura, todavía no podrían edificar ninguno de los dos, ¿sabes? Ya. Se te ha liado. Se te ha liado muchísimo ahí, tío. Espérate que la dejo. Ah. Un 10. No, no. Bueno, no lo sé. No, 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 no. Madre mía, mía. Susto. Yo voy a rezar a que me sigan cayendo, tío. Me siga edificando. Porque como no lo reventemos en dinero, nos revientan, ¿eh? Tienen buenas ganas. Ah, no sé buenas. Yo no tengo nada, en verdad. Madre mía, las naranjas. Santo señor. Ay, Gary, que va a edificar el cerdo. Que no ha hecho nada y va a edificar. Me cago en todo. Ya ves. No ha hecho absolutamente nada. Guau. Guau. Nos humillan, ¿eh? Ira. Nos van a meter la polla de nuestra, amigo. Guau. A mí seguro. Así, bueno, tú tienes la roja sole. Que, bueno, podría ser algo yo. Nada, nada. Yo espero que no tenga la tercera roja. 360 si le cagamos. Guau. Es que todavía quedan las dos verdes, loco. Sí. Todavía queda mucho, pero bueno. Bueno, mucho, mucho dependiendo si no caes. Va, va. Uy, Gary. Queda con los huitos. Sí, sí. Pero está como un poquito perdido, ¿no? Sí, yo creo que sí. Me toca. Bueno, a ver si cobramos los dos puntos. Gary, habrá jugado una vez en la vida, me va a ganar. Un seis. Bien. Por la voy a comprar. Bueno, en la mierdita esta marrón. Ya, pero viene guay tenerla. O sea, al fin y al cabo que cuesta. ¿Cuarenta o sesenta, enan? La compramos del tinón. Mapa del tablero. Voy a meter una aquí. Me la tengo que jugar. Otra aquí. Vaya por Dios. Yo me la juego. O sea, necesito reventarlos. Necesito reventarlos porque... O lo reventamos ya, o no damos la vuelta. ¿Cómo saques un diez? Un seis. Un seis saco de... ¡Hala, al lado! ¿Al lado? Sí. Hostia, has ido el prado. 50, de puta madre. Qué mierda. De puta madre. No estás en la recta de la muerte, ¿eh? Sí, sí, no. Mira, mira. Israel, por favor. Un uno y un uno. ¿Uno? Está pasando suelo. Quiebra. Quiebra, Israel. Quiebra. 1.400. Vamos, qué suerte. Más corto. Qué profecía. Qué profecía. Está bancarrota, ¿eh? O sea, no le llega el dinero. No le llega. No, creo que... Ah, vale, me va... Bueno, me va a pedir basta, ¿no? Ay, mi madre, ¿qué hace? Sí, sí, lo hace me parece una guarrada, ¿eh? No, pero no, no te preocupes. No la voy a aceptarlo. Ya, pero bueno, Gary, supongo que se hará también. ¿Y qué hago? A ver, yo voy a pedir un favor. Para todos aquellos que juguéis con nosotros, jugar bien. O sea, si es bancarrota, es bancarrota. Hay mucha gente, ya nos ha pasado, de vídeos que hemos tenido que tirar porque hipotecan todo sabiendo que no te pueden pagar y que se van a ir bancarrota. Bien hecho. La figura, de verdad, gracias por jugar bien, tío. Guau. Madre mía. Rápido, ¿no? No hacemos nada. No, llevamos media hora. No te la pasas, cabrón. A mí me ha salido perfecto. Es que me han caído muchas veces. O sea, la profecía del doble uno. Otra vez voy a quedar tercero. La profecía. Aún tienes oportunidad de seguir. O sea, como Gary me caiga. ¿Con quién quiere...? ¿Qué quieres hacer? Te va a pedir la negra. Ah, no. Igual te ofrece la negra. Sí, te va a ofrecer la negra. Pero yo ya no sé si te sale rentable a estas alturas, tío. Él quiere dinero para edificar. Bueno, lo que decía. Si estáis en bancarrota, dar bancarrota. Porque hemos visto Irran como gente que tenía un montón de casas, pero tenían que pagar 2.000. Venden todas las casas, hipotecan todo y luego hacen bancarrota. Y dices, tío. O sea, vaya liada. Sí, sí. Claro. Bueno, ya nos ha pasado ya. O sea que... Sí. Bueno, vamos al lío. Bancarrota, bancarrota. No le de las casas a los demás. Un 12. Dos. Tío, voy rápido. Voy a caer. Voy rápido del tirón. Ahí estoy. En el perrete. A ver, dame cosas. A ver. Me va a aparentar. Vamos a ver dónde estáis. Vale, jugar otra vez. Vamos a timar de momento. No hay prisa. Un 7. Un parking gratuito. Y me voy a dejar los 717. Para apagar al Gary, ¿eh? Eso sí, vamos a meter aquí otra. Que ya sean 1100 y duela. Qué susto. He tenido mucha suerte, Israel. O sea, me han caído prácticamente todas las que podía. Sí, pues mira lo que tengo yo pelaje. 7, 5, 4, pozo. Buah, en la gorda. Guau. Guau. Puedes pagar. Puedes. Puedes. 200 o por... Cuánto era, cuánto era. Bueno, espérate, que también me quedan a mí las azulitas. Reza que saque un 10 o un 12. Y queda segundo seguro. Un 5. En la suya. Se está preparando la recta, ¿eh? Se está preparando la recta de la muerte. Madre mía. Ha sido una partida muy rara, tío. Sí, rara. Ahí voy, ahí voy, Israel. Vamos. Y me lo salto. Y encima queda la verde. La verde. Creo que no hace nada. No. La voy a comprar, pero... Por comprarla. Sí, partadela. No, partadela. No, partadela. Fin del turno. Es que tengo las naranjas también. Bueno, Israel, cuidado, ¿eh? Saca poco. Saca poco. El nombre del padre... Uf, creo que me la salto, ¿eh? Bueno, me la salto al lado. No, no, al lado, al lado. Ah, pues no, no. Qué partida más rápida. No me lo estoy creyendo, tío. O sea... Es la profecía de las azules. De verdad, te lo juro. O sea, yo nunca he tenido tanta suerte. Nunca. A ver, a ver. Si yo puedo ver, no me da, ¿no? Fue. No, 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 no. No estás pozo, tío. Nada, ya estoy suelo. Es más, que no lo voy a intentar. GG, me pone Gary. Yo me voy a... No le invito más al bobo, ¿eh? Pero escúchame, que es que como Gary saque lo que necesito, se acabó la partida. Es susto. Se acabó la partida. Es la partida más rápida de Monopoly. Por favor, Gary. Dime que sí. Un 10. Se salva el cerdo, tío. Se salva. Por nada. Muchas gracias. Bueno, y ahora tengo todo esto, tío. Bueno, si se llega a ir a paseo del prado, ya sería el wombo combo. Bueno, uno contra uno. Gary contra Poker. A ver qué es lo que ocurre. Uy, caraj. Se te oye. Tiene mucho dinero, Gary. Israel abandonó la partida. ¿Sabéis qué le pasa a Ira? Que Ira tiene... Está jugando por Wi-Fi últimamente. Y demos gracias de que se le ha caído ahora y no antes, que está a pozo. Menos mal. Qué suerte, ¿eh? Hola, Israel. ¿Qué tal? Te llamas Nico en el juego. Qué grande, Nico. Así se construyen los... Bueno, ¿te informo o estás en partida? Infórmame. Estoy informando. Vale. Gary tiene 700 y pico. Está construyendo como un enfermo. Con el objetivo, literalmente, de llevarme a quiebra. Lo que él no sabe es que le voy a plantar yo una de casas aquí. Que se va a cagar en pito. O sea, voy a hipotecar el resto de cosas y lo voy a plantar porque creo que él llega antes que yo a las suyas. Además, tiene que tirar. Que no saque mucho. Un 9. Es perfecto. Está a huevo. A huevo. Venga, Gary. Ahí está. Carretilla. Pa' Alberto. Venga. Gestión a propiedades. Lo primero. Mapa del tablero. Vale, ya lo veo, ¿eh? A ver. Vale, genial. Esta. Hipotecada. Sí. Estoy hipotecando las tuyas, Israel. Me siento muy mal. Pero es que creo que lo debo de hacer. Con muchas gracias, ¿eh? Hipoteco. Sí, lo sé. Pero la voy a ganar por ti, tío. Vale, y me queda esta. Que también la voy a hipotecar. Y ahora vamos a empezar. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Esto para Gary. De... Me la estoy jugando entera, ¿eh? Sí, sí. Pero vamos. O sea, se te ha puesto la partida muy easy. Debería de ganar rápido. O sea... Esta puede ser la buena. ¿Otra vez? ¿Vale? Por favor, saca poquito, Alberto. O sea, me interesa muy poco. Ni dobles ni nada. Un siete. Bueno. A pagar cien. No me lo puedo creer. A ver. Qué pena, tío. De verdad. A ver, voy a quitarme esto. Joder. Vale, pagamos los cien. Y fin del turno. Israel abandonó la partida. ¿Otra vez? Sí. No, no, no. Estoy viendo. Ojo. Un cinco. Un cinco. Bingo. Bingo. ¿Cuántas había? ¿Dos o tres? Tres. Igual se va a pozo, ¿eh? Pues creo que se va a quiebra, creo. Va a vender casas porque yo creo que tiene pasta para hacerlo. Sí, se va a quitar casas. Tiene tres, seis, siete y ocho. Pasta le va a llegar para pagar, pero se queda tieso, ¿eh? Está interesante el final. También te digo que como corra mucho... Sí, pero vamos, que gane esto él, vamos. Lo tiene complicado ahora mismo, ¿eh? Lo tiene muy complicado porque si le caigo yo a él, le voy a pagar... Tiene que pagar 550. Es que tiene que hipotecar todavía otra. Es de locos. ¿Y con 550 qué hago? ¿Pongo casas o deshipoteco cosas? Yo pondría casas. Porque te va a caer sí o sí. Si es que mira todo lo que tiene. ¿Qué tiene que hacer conmigo? Ah, me da la... Yo tengo 44. ¿Qué me va a pedir? Dos. ¿Me va a dar la negra? Hombre, si me da 44... O sea, si me la compra por 44, se la doy. Más dinero no tengo, Gary. ¿En serio? Yo encantado. Sí, sí. Yo creo que lo va a hacer para no quitarse otra casa. Pero vamos, voy a ser honesto. Me parece una... Una de mierda porque si la hipoteca ya tiene para pagarme, ¿sabes? Ya, pero... ¿Quiere durar? 559. Bueno, lo primero. Mapa del tablero. No me deja... Ay. Israel, que no me deja jugar. Ay. No me deja hacer nada. Ay. ¿Estás en partida? Bueno, yo te estoy viendo a ti. Vale. ¿Y puedes salir? Por probar. Que igual se ha bugueado contigo. ¿En plan salgo? Sí. Sal de la partida. Sí, ya salí. Hola, eras tú. ¿Ves? ¿En serio? Te lo juro. ¿Qué hago? ¿Entro o no entro? Sí, sí, puedes entrar. Bueno, bueno. Bueno, si es que me deja entrar ahora, claro. Me voy a apagar el tablero. Le voy a meter una aquí. Y otra aquí. Vale, yo creo que lo tengo bien fácil, tío. Tirar. ¿Cobraremos 200 o miré pozo? Que yo soy propenso a un 7. ¿Vale? ¿Dónde voy? Vale, a la estación que la tenemos ya. Mía. Genial. Fin del turno. A ver, si tenemos coña y saca un 2, un 3. O un 8 o algo así. Un 6. Caja de comunidad. Cuidado, se vaya a la estación más cercana que pilla. Dime que sí. De los 50, pero no puedes pagar nada con los demás jugadores. ¿Qué le ha pasado? No me ha dejado leerlo. Tiene que vender otra casa. Madre mía de mi vida. Pozo, Darío. Hola, Irra. ¿Has vuelto? Hola, sí, sí, he vuelto, vuelto. Se te ha vuelto a ir el Wi-Fi, ¿no? Creo que sí. Tenemos mucha suerte, te lo digo. Vale, tiramos. Tengo 389. Voy hinchadísimo, tío. Es como la mejor partida de mi vida. Un 8. Vale, a casita. Vale, pues yo creo que está muerto. O sea, es cuestión de tiempo que pille, ¿no? Sí, yo creo que ya está más muerto que vivo. Mira. 3 y 3, 6. Me calla a mí y además me paga 60. Otra casa que pierde. Le estoy haciendo un destrozo descomunal, ¿eh? Le estás haciendo un hijo de madera. Está flipando, está diciendo. Pero, ¿por qué sigo jugando? Pero, ¿por qué quiere negociar? ¿Qué me va a dar? Que me rente. La gracia. Gary. A ver si hace un bancarrota. Va a quitar una casa. O sea, de verdad, Gary es el que se agarra a un clavo ardiendo hasta el infinito. Sí, hasta que no pueda más. Sigue. O sea, ha quitado otra casa. Le queda una casa. Y no es consciente que le toca volver a atinar, ¿no? Israel la ha vuelto. A ver si le deja atirar a Gary. Si no le deja atirar es que lo tienes hiperbugueado, ¿eh? Vale, sí que ha atirado. Un 5. Caja de comunidad. Estación más cercana, por favor. Bueno. O paso del Prado de nuevo, tal. Sería la hostia. Toma. Otra casa afuera. Gary, ya. O sea, tienes que rendirte. Es tu momento de quedar como un crack. De decir, sí, acabó. Ya me han reventado. ¿Quiere seguir negociando? No se cansa. Gary el incansable. ¿Qué hay alcalá? ¿Y la otra también? ¿Y por qué me lo... ¿Qué me va a pedir? Porque depende de lo que me pida le voy a dar o no. Se está agarrando un clavo y... No le voy a pagar. Que va, que va, que va. Ni de coña. Si no me interesa. No, claro que no. Ni de coña. Gary. Gary, a qué pocas, sincero. Lo está intentando, pero... Está segundo el cabrón. Sí, sí. ¿Qué es lo que te digo? Se agarra un clavo y de ahí no pasa. Vuelve a negociar. Lo intenta. Otra vez. Gary. Tiene 40. Es que se lo voy a rechazar continuamente. Tin, 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 tin. Vamos a ver cuánto me pide ahora. ¿Qué hace le da al micro? Ni de coña. Gary, que no, que no, que no. Hombre, por 150 igual. Por 150 igual. No quedan jugadores remotos volverás al menú principal. No me puedo creer que el final de la partida no lo hayamos visto porque Gary se ha agarrado al clavo y hirviendo a muerte. Pero de todos modos, Israel, para mí y desde mi punto de vista, la partida más épica, rápida y sin excepción. O sea, título del vídeo sin duda, como había dicho, ¿qué título habíamos dicho? No me acuerdo, pero bueno, lo hemos mencionado varias veces. Chavales, recordad agregarnos, nos llamamos Poker988 en Uplay y IsraelGFX7 en Uplay. Si nos queréis agregar, podéis para jugar Monopoly. Nos vemos, gracias por haber estado. Todo el mundo que esté viendo el vídeo, suscribiros, dejar vuestros me gustas para más Monopoly en un futuro. Y Ra, hasta la próxima. Adiós. Adiós.